si el vehículo tiene esto que son hojas de muelles está enfocado para la carga si vos estás buscando un vehículo para meterle carga pucha te dedicas no sé quieres llevar cosas a comercio quieres llevar tu carguita de un lado para otro lado estos son los vehículos que tienes que buscar a muelle carga sin pena y si se está rindiendo si necesita un poco más le aumentas un par de hojas de muelle y se soluciona el problema meta